La palabra política. Información política líder. Arturo Núñez sigue hablando de la deuda pública en Tabasco como uno de los graves problemas económicos y financieros del Estado, así como desde luego que tiene que ver con el saqueo de algunos de sus funcionarios y que ha dicho, a pesar de que ya el exgobernador está en la cárcel y su exsecretario de finanzas también, José Sainz Pineda, pero Arturo Núñez sigue todavía manejando la deuda pública como uno de los problemas desastrosos de Tabasco y lo hemos dicho varias veces aquí. La deuda pública es un problema nacional, es un problema de varios estados de la República y del propio país. Por ejemplo, Coahuila, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Guanajuato, el propio Distrito Federal y el país quedó sumamente con deudas verdaderamente preocupantes y que ha dañado al país. Aquí lo importante de todo esto es que Arturo Núñez sigue manejando la deuda pública como uno de sus problemas e incapacidades y el mal manejo de las finanzas públicas por su secretario técnico, Amé Ramos, y el derroche que han hecho del presupuesto de este año. Y que realmente no lo han aclarado bien, aun cuando ellos dicen que son 36 mil millones de pesos que tienen de presupuesto que ya estaba comprometido, han manejado 48 mil millones de pesos según Informa Hacienda. Pero lo importante de todo esto es que tome como una cuestión política Arturo Núñez esta cuestión de la deuda cuando Enrique Peña Nieto no ha tomado como bandera política la deuda tan enorme que le heredó Felipe Calderón, sino al contrario, que le ha dado pues respondiendo al compromiso que se hizo el presidente de la República, Felipe Calderón, y ha respondido pagando, aun en las circunstancias políticas también difíciles por las que pasa el país, Enrique Peña Nieto está pagando la deuda sin mencionar el caso, el asunto, ni lamentaciones, ni señalando a los panistas, ni responsables, corruptos o saqueadores. Este caso es importante porque Enrique Peña Nieto lo que ha hecho es que las cosas financieras las maneja el propio secretario de Hacienda y sus contralorías, en tanto que ha buscado el consenso de todos los partidos, del PAN, del PRD, para poder conciliar y firmar un pacto por México que está logrando las reformas más importantes que requiere el país de acuerdo al contexto nacional y a la globalización de la economía. Esto es importante porque Arturo Núñez es un hombre que ha vivido toda su vida fuera del Estado de Tabasco. No está identificado ya con el Estado, ni con su gente, ni con la situación social que vive Tabasco. No se ha hecho un diagnóstico real de la situación económica financiera del Estado, en tanto que Enrique Peña Nieto tuvo todo el tiempo disponible antes de tomar posesión para reunirse con Felipe Calderón y que la transición y la entrega de recepción fuera realmente muy bien revisada y que realmente tuviera toda la información, tener toda la información que le transmitía el presidente Calderón para poder manejar la situación en que le entregaba el país. En tanto que Arturo Núñez no hizo ese proceso, lo ignoró, no realmente no hizo un diagnóstico porque tuvo todo el tiempo y realmente jamás dieron cuenta en el proceso de transición de la situación financiera del Estado de Tabasco para poder enfrentar el problema y enfrentarse a ella como lo ha hecho Felipe Calderón y los demás gobernadores de los Estados y hacerse responsables de la situación y emprender de inmediato programas para que pudieran salir adelante. Este caso realmente sí es preocupante, pero realmente esto es lo importante que los periodistas, los periodistas todos tengan muy en cuenta de que tienen que aclarar esto en la próxima dirigencia estatal, que seguramente estará ahí como presidente Eruviel Alonso y tendrá que dar también un verdadero diagnóstico político-económico de Tabasco que hasta ahora el gobierno de Arturo Núñez no ha hecho.